Me levanto en la mañana Con deseos de brincar De cabeza en la almohada Y enterrado allí Quedar Con temor enfrentar Lo que un día me traerá Aun sabiendo que a mi lado Tú estarás Oh mi Jesús Mi refugio en tempestad Aunque mil ande acechar Yo confiado andaré Roca angular De ti yo me aferraré Brama el tormentoso mar Más mi confianza está en Jehová Salgo de la alcoba Lleno de valor Confiando en mis fuerzas Para todo mal Vencer Como en el se un razoné Y no fui la primera vez Pues sé que el poder Para vencer Está en Jesús En Jesús En Jesús Eres tú Mi refugio en tempestad Aunque mil ande acechar Yo confiado andaré Roca angular De ti yo me aferraré Brama el tormentoso mar Más mi confianza está en Jehová Jesús Jesús Mi refugio en tempestad Aunque mil ande acechar Yo confiado andaré Roca angular De ti yo me aferraré Brama el tormentoso mar Más mi confianza está en Jehová Más mi confianza está en Jehová Más mi confianza está en Jehová Gracias por ver el video Lo does Por favor